Sí, es que los peruanos somos recontra creativos. ¡Claro! Mira, inventamos el cajón. Inventamos el ceviche y, por supuesto, inca-cola. ¡Por eso estamos de moda! ¿Moda? ¿Moda? ¡Moda peruana! ¡Eso es! Tengo una idea. ¿Qué tal si...? En el Perú, la creatividad nace de cada región. Hoy se ve en la moda. Y ahora, la moda de la costa. La sierra. La selva. Con orgullo, hoy nuestra creatividad es moda en el mundo. Lúsela y celebra que tenemos el sabor de la creatividad. ¡Inca-cola! ¡Qué buena idea!